Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!